Las ponencias me han gustado muchísimo, la verdad, creo que las podemos aplicar de una manera muy positiva en el club, especialmente en mi caso porque a la mitad de los ponentes los conocía con Pilar, había estado estudiando, fue tutora mía en la universidad, con Pedro estoy trabajando días y días también y creo que nos podemos llevar a algo muy positivo de aquí porque podemos aportar un poquito más de lo que aportamos hoy en día a todos los jugadores que tenemos. Me ha gustado mucho lo que ha dicho Pilar de la asertividad, que tengo el ejemplo de que en el equipo KDT pues algunas veces fallamos y no sabemos reforzar positivamente las cosas buenas que hacemos, así que me quedo con la asertividad que hay que saber cómo reforzar de manera positiva tanto las cosas buenas como las malas. Espero que siga así, que cada vez seamos más y mejores los entrenadores. Los ponentes, espectacular el equipo que ha venido de la federación y creo que es una cosa que deberíamos hacer más a menudo en todas las escuelas, ya con este apoyo que nos patrocina de la Federación de Fútbol de Madrid, que es un trabajo que está iniciando desde abajo y fomentarlo en todas las escuelas porque es algo fundamental para seguir trabajando, enseñando, aprendiendo y si es de la mano de la federación, encantados. Pues en mi día a día lo que he escuchado, tanto la psicóloga deportiva, Alejandro Ságera, es la relación que tiene que tener el club con la cercanía con los padres, el nivel evolutivo de los niños, la forma de trabajar, la forma de que cada niño es diferente, hay que tener un trato diferencial con cada uno y ser humildes y saber dónde estamos, con quién trabajamos, qué es lo que queremos y no olvidarnos que trabajamos con niños y formamos niños. Pues sencillamente llamar a la federación, mandar un correo por la intranet, entonces animaros porque tanto a los entrenadores, jugadores, papás, mamás, técnicos, directivos, es una cosa que va para aprender y deberéis escucharlo.